Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis familia? Pues si no, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, pues ¿qué tal, Elena? ¿Qué tal? Aquí estamos y os vais a enfrentar a un juego de la Liga, especial Equipos Cashabank Ya sabéis que Cashabank patrocina a casi todos los equipos de la Liga, 16 de 20 Son una barbaridad, que son el Barça, Atlético de Madrid, Girona, Betis, Valencia, Las Palmas, Getafe, Rayo, Osasuna, Alavés, Mallorca, Villarreal, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería Jordi no puede decir esto, jefe, estoy cansado Es una barbaridad, así que son muchísimos equipos y lo que os traemos es un juego que os mola mucho también Que es adivinar al jugador por pistas Así que os vamos a ir poniendo aquí pistas, una por una Por ejemplo, pondrá, tengo 25 años Ellos también pueden jugar desde casa Sí, 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 tal cual, tal cual Y el primero que pulse está obligado a responder No vale esto de pulsar y arrepentirse Eso soy muy yo, ¿eh? Si te equivocas, menos un punto ¿Menos uno? Sí, sí, sí No cero y medio, un punto Menos uno Si aciertas, un punto Las últimas, doble Las dos últimas ¡Bola! Tengo sueño, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir ¿Cuántas rondas has hecho? Son diez, son diez Diez rondas Diez rondas ¡Qué calvario! Empezamos ¡Venga, va! Venga, va Primero, aquí Atentos a tu pantalla En la pantalla Y a la vista Soy defensa Hay muchos Hay muchos defensas Dieciséis por cuatro Estoy cedido en mi equipo Es un defensa que juega cedido en su equipo Vale Llevo el dorsal 25 Eric García A ver si cuadro en las siguientes pistas Sí Gané la liga la temporada pasada Es Eric García Y he jugado en la Premier League En el Manchester City Así que muy bien, Albert Muy rápido ¿Cómo sabías el dorsal, tío? Ya, ya ¡Ah, tío! Es que cuando ha dicho defensa y ya cedido He pensado No hay tantos, es verdad que no hay tantos Es el primero que me ha venido a la cabeza Sí, sí, sí Yo no, yo todavía Ya en la parte que había dicho lo de la liga Ya lo tienes Pero, guau, qué buena pasada Muy rápido, muy rápido, Albert Vale Me va a dar la paliza Siguiente Vamos, va He dicho siguiente 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 Soy canterano de mi equipo ¿Vale? Guau Siguiente Tengo 32 años Ojo esta que es buena, esta pista Soy el capitán y el jugador con más partidos con mi club ¿Le da, Elena? Jesús Navas Y seguimos otra pista, a ver si sería ¿Tengo menos uno? ¡Epa! ¿Has visto la pista? He visto algo ¿Ibas a decir algo diferente? ¿Qué vas a decir? No, 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 o sea, iba a pensar en algo No sabía si me podías dar otra pista o no Vale Dispara, va Es que no lo sé Elena, menos uno Pero está bien tirada si no es por la edad que allí ha fallado ¿Cuántos tienen? Era, término contrato a final de temporada A ver si lo sacabas Ahí, ahí, ahí Y he ganado la liga dos veces Coque Es Coque, era Coque, era Coque Es el jugador con más partidos en la historia de la Atlética de Madrid ¿No me puntúa? Venga, quítame el menos uno, tío Si no va Las normas son duras No me gusta a mí hacer de poli malo Pero no puedo Vale, va No, pero has demostrado que te la sabías bien Sí, bueno Yo hasta final Otra, Coque, muy bien Tío, pero Más Venga, va He jugado en el Valencia Ok Vale No quiere decir que esté jugando en el Valencia Sino que he jugado en el Valencia He jugado en el Getafe Hay muchos jugadores que han jugado en el Valencia y en el Getafe Hay muchos ¿Sí? Hay muchos, sí He ganado una Europa League Ostras, me acabo de venir abajo Sí, a mí también me has descuadrado He ganado también una Copa del Rey Ojo, eh Espérate, espérate Buen palmarés, eh Buen palmarés He ganado una Europa League He ganado una Copa del Rey Y la última pista Y la última pista Mi entrenador ya me había entrenado en otro club No te la estoy cogiendo No te la estoy cogiendo nada Es complicada esta, eh Es complicada Uf, te la juegas Me la estoy arriesgando mucho Sí, te estás arriesgando, Elena Pero dispara Va, quien arriesga no gana A lo mejor me estoy equivocando Y creo que sí Es parejo ¡Es parejo! ¡Vamos! Ha ganado la Europa League con el Villarreal Le entrena Marcelino Que lo entrenó en el Valencia Donde ganó la Copa del Rey Muy buena, Elena Yo estaba pensando en jugadores Que hubiese entrenado Bordalás Claro, no, no iba por ahí los tiros Era Marcelino Yo ya, con un cero Va, más jugadores No quiero resultar negativo Más jugadores de equipos cachaban Va Soy centrocampista Ok Bueno Tengo 25 años Malísima colación Vale Chuto los penaltis En mi equipo No, no, no lo tengo Es el que chuta los penaltis No lo tengo, no lo tengo Centrocampista, 25 años Chuta los penaltis Soy un fichaje de esta temporada Pero es el primer lanzador Es el primer lanzador, sí Soy un fichaje de esta temporada Y por último Me ficharon del otro equipo de mi ciudad Vale Es la más reveladora, esta Es un jugador de un equipo cashabank Que lo ficharon de otro equipo de su ciudad La edad no me encaja Que tiene 25 años Que chuta los penaltis Uf, te la juegas Estoy en blanco, eh Estoy en blanco Es Pepelu Y es Pepelu Es Pepelu Uy, Elena remontando Elena uno a uno Se pone uno a uno Es Pepelu, sí, sí Es el que chuta los penaltis en el Valencia Lo ficharon del Levante No sabía que era tan mayor, eh Que era la más joven 25 años tiene Pero me ha arriesgado Cierto Muy bien Está saliendo bien arriesgarte La primera has fallado Pero ahora muy bien Quien arriesga no gana Totalmente Las últimas tres, tuyas, Elena Siguiente, va, más Llevo desde 2019 en mi equipo Vale Vale Tengo el dorsal 21 Lopetegui Me ha descuadrado totalmente Iba a decir Frenkie Te lo juro por mi vida Frenkie de Jong Jugaba en el Barça Que es un equipo cashabank Pero No la ha entrenado Lopetegui Hermano, es que solamente he visto 2019 Te veía preparado y digo Al, 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 al Otro Sigo, eh Espérate, espérate Soy canterano del Atlético de Madrid Equipo cashabank Dos al 21 no te lo controlo Estoy pensando en quién Estoy pensando Y por último He jugado Champions esta temporada Vale, a ver Esta temporada He jugado en Champions Este antes le he hecho la prueba a Marcel Fuera de cámaras Y le ha costado sacarlo A mí esta me tiene muy descolocada Y no me quiero arriesgar Porque encima que voy a empate Yo paso Yo paso Tú te arriesgas Es que no Es que te lo juro Que no tengo a nadie en la cabeza Es que os va a sorprender Yo tengo mis dudas, eh Resolvemos en 5 segundos Yo no voy a pulsar Pero la puedo decir 9 Una vez terminé 8 7 No me ayuda la cuenta atrás No me ayuda No me ayuda No, en verdad no es No, no, no No, no, no No digo nada No lo sé Yo no lo digo tampoco Y la respuesta No diríais nada Ahora ya no vale Tengo dos Pero es que no No, no, no No quiero quedar mal Venga va pues Oliver Torres Lo entrenó Lopetegui en el Sevilla Es verdad Lo entrenó Lopetegui en el Porto Ha jugado Champions esta temporada En el Sevilla Es canteranador del Atlético de Madrid Y lleva el 21 con el Sevilla Era esa Era esa, tío Oliver Torres Era complicado Era muy complicado Estaba pensando en jugadores Estaba pensando en jugadores de la plantilla del Sevilla Yo también, yo también Me fallaba el dorsal No estaba seguro por el dorsal Otro va De momento 1 a 1 Igualdad máxima Jolines Soy defensa Vale Vámonos He nacido en el 2003 Vale Joven, joven, joven Me han convocado para la Copa África Ok ¡Oh, tío! Le ha dado antes a Albert ¿Sí? Le ha dado antes a Albert Sí Responde Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, sí Le ha dado antes yo creo Es jugador del Betis El equipo Casha Bank Y es Chadi Riyad ¡Oh! ¡Revelación, tío! A ver si es la última pista ¡Sí! Soy canterana del Barça Y es Chadi Riyad Totalmente Muy bien, Albert La revelación, eh Albert Que vuelva ya a casa Está muy bien esta temporada Por eso ha ido convocado para la Copa África Con más recos Muy bien, Chadi Riyad Buah, este me ha dolido, tío Porque además es un jugador La tenías Además es un jugador que te gusta mucho Sí La tenías Seguimos, va Está la cosa muy igualada Venga, portero Soy portero Venga, portero Hay que incluir a los porteros Ya está bien de hacer juegos Y no incluir a los porteros Claro que sí Tengo 30 años Muy fatal de edad Que bueno, mira, para un portero Ni es joven Ni tampoco muy veterano Vale Jugué la última Eurocopa Eso está diciendo que soy un país europeo Juego a la última Eurocopa 2020 Esa fue la primera Euro a la que fue mi país Es de un país que la última Eurocopa era la primera edición en la que se clasificaron Ostras, te he ido descolocada La última pista Juego en un equipo de Madrid Juego en un equipo de Madrid De la ciudad de Madrid Un equipo CaixaBank De la ciudad de Madrid Un equipo de Madrid reduce bastante Un equipo CaixaBank de Madrid Venga va Son tres Son tres Son tres No, no Se la juega Albert Y no Tu rebote No, o sea Rebote es que Paso, paso Paso, es que no quiero No quiero No quiero Y Dimitrescu Era el otro Dimitrescu Era el otro Era el otro Era el otro Albert menos uno Albert uno Elena uno No, que rabia tío Claro, fue con Macedonia del Norte Que se clasificaron por primera vez en la última Euro Juega en el Rayo Vallecano Equipo CaixaBank Macedonia del Norte que eliminó a Italia Que eliminó a Italia Verdad En el Mundial Sí, sí Pero en la Euro que la ganó Ya, ya, ya No, y ahí pues nada Uno a uno Bueno ¿Cómo que uno a uno? ¿Cero a uno? Uno a uno Uno a uno Ah, vale Mi primer título fue la Copa del Rey Esta es la última que vale un punto Mi primer título fue la Copa del Rey Fui a los últimos Juegos Olímpicos Creo que lo tengo, pero a ver ¿Sí? Sí Tengo una cláusula de mil millones Es Pedri A ver si cuadra Llevo botas a Lidas Es Pedri, es Pedri Sí Soy canterano de un equipo que su entrenador dirigió al Barça B Es buena esta última Que es García Pimienta Que dirigió al Barça B Entrador de las Palmas Y es Pedri Muy bien, Elena Es Pedri Muy bien, Elena Así que la cosa se coloca Es que cuando he visto los Juegos Olímpicos Y la Copa del Rey Ahí haciéndose todo La foto con Messi Sí Albert 1 Elena 2 Y quedan las dobles Y quedan las dobles, eh ¿Está la cosa? ¿Cuántas quedan? Calentita ¿Eh? ¿Cuántas? Dos dobles son Vale Y que arranque la gran final de la doble de los equipos Cachabank Más que lo Cajú, eh Estoy nervioso Vamos, vamos Soy delantero de un equipo Cachabank Soy europeo, pero no español Bueno, ok Hombre, en la liga es verdad que hay mucho español Ya descartamos mucho Sí Soy europeo, pero no español Soy el fichaje más caro de la historia de mi club Ostras, es que ahora mismo es un delantero no español Mido 1,90 Delantero alto El más caro, el fichaje más caro de la historia del club Y que es europeo, pero no español Y por último, la última pista de este jugador Jugué una final de Copa del Rey Vale, vale Tengo un... Yo tengo uno, tengo uno Pero es que no sé si es el fichaje más caro, la verdad Bueno, pues o te la juegas o no, Elena Os doy pulso Me la juego, me la juego Primero al ver Primero al ver Me la juego Se la juego al ver Creo que pechea, güey, pero... Di, dispara El jugador del equipo Cachabank Es... Ante Budimir Tú que hubieses dicho Yo no Pues es Budimir Es Budimir Es Budimir Jugador croata El fichaje más caro de la historia de Osasuna Que pagaron creo que más de 8 millones Jugó una final de Copa del Rey Con Osasuna Contra el Real Madrid Mide 1,90 ¿Tanto mide? Es un jugador alto Es un jugador muy alto Budimir, sí, sí, sí No sabía que era tan alto Ni la había contemplado Osasuna no la había contemplado ¿Qué nombre tenías? Nada, estaba entre Betis o Valencia Tío, no sé por qué Tío, por la cara Por Copa del Rey, ¿no? Sí, sí Albert, tres Elena, dos Todo se decide en la última O sea, o gano O gano O sea, tengo que ganar esta por narices Tío, ganas o pierdes O gano, o gano, no No, pero para ella es Claro, claro Solo hay la opción de ganar Claro, exacto Yo la he entendido Y yo hermano El último jugador del equipo CaixaBank Esto está que arde Venga, va Tengo 35 años ¿Cómo empezamos, tío? Veterano Veterano Veteranito Pasé por el Girona Pasé por el Girona He sido máximo goleador de segunda división En alguna temporada Ha jugado en segunda división Y ha estado en alguna temporada Que ha sido máximo goleador No significa Yo tengo uno Yo os digo que paciencia Pero si os la queréis jugar Talante No, no me la No significa Yo me espero No significa que sea Yo me espero ¿Le doy? No significa que sea con el Girona, eh Yo me espero Más He jugado en Europa League Pero no en Champions He jugado en Europa League Estoy pensando en uno, pero He jugado en Europa League Pero no en Champions Y por último He debutado con la selección española He llegado a debutar Ha llegado a debutar con la selección española Mira, me la arriesgo y a tomar viento, ¿no? Es un jugador ¿Te quieres arriesgar? Es que Con todo Con todo O sea, es un futbolista veterano 35 años Es que no tiene 25 Pasó por el Girona Que en segunda división En algún equipo Puede ser el Girona o no Fue máximo goleador de segunda Es que no está en mayo Que jugó en Europa League ¿Tú en quién estás pensando? Uy, cuidado No, hombre, claro No lo digáis Pero es que el mío no tiene 35 Vamos, ni de broma Es que ni de broma tiene 35 Otra pista reveladora Ya no me ha pasado por el Girona De este jugador de equipo Cashabank Otra pista reveladora Es esta Que ha jugado en Europa League Pero no en Champions Yo lo siento, Elena Pero no me la vaya a jugar Yo también lo siento, Elena Pero te tengo que hacer Vale Una cuenta atrás de 15 segundos Para que respondas Y que te la juegues Con cualquier jugador Ya no lo veo No tienes nada que perder, Elena Sí Aunque digas aquí Por ejemplo Un jugador Cualquiera, random Aunque ahora digas Iñaki Peña No perderás nada Iñaki Peña Haciendo más jugadores No perderás nada Yo te invito A que dispares Yo me invito a callarme Porque ahora mismo Estoy en blanco Lo dejas Ya, no se te ocurren Lo dejas en un 3 a 2 Albert 3 a 2 Os dais las manos Pero tendremos la revancha En otro quiz De estos de Kai Shabank Y ahora A ver si os sorprendéis Vamos a gritar ¿Puedo decir el que? No, no, no Da igual, no lo voy a decir Cuando veis El jugador No ¿Qué es? Jaime mata Jugador del Getafe No lo había contemplado Jugador del Getafe Equipo Kai Shabank Jugó Europa League Con el Getafe Obviamente no ha jugado Champions Llegó a debutar Con la selección española Fue máximo goleador Si no me equivoco De segunda Con el Valladolid Y pasó por el Girona Estuvo bastantes años En el Girona Jugando En segunda división Así que Jaime mata Una leyenda del Getafe Uno de los soldados De Bordalás Del equipo Cashabank Del Getafe Así que Así quedan Así quedan Muy bien Competido Enhorabuena Albert por el ganador Pero enhorabuena Elena Me ha molado mucho Hasta la última pregunta Hemos tenido Tensión hasta el final Así que Si os molan este tipo de vídeos Ya sabéis como siempre Muy guay Dejad un like Os ha molado Dejad un like Como siempre Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Para hablar más de la liga Más de equipos Cashabank Viva el fútbol Viva el fútbol Carajo ¡Papá! Chao, chao, chao